Juan Lugo, buenos días, pues, intensa actividad aquí en el Maroma Gym, Emanuel Navarrete, Mauricio Oblara, Oscar Neri Plata, Julián El Chicano Rivera, y Uriel López, entre algunos otros, pues, subiendo mucho al gimnasio, ¿no? Un buen sparring que hay aquí. Hola Héctor, buenos días, sí, pues, mucha actividad ya, este, llevamos unos 15 días teniendo esta actividad, en donde está, este, Bajero Navarrete aquí ayudándonos con Yuca, ayudándonos mutuamente, este, ahorita está Oscar Neri Plata, que viene de repente, entonces, este, pues, aquí trabajando con los muchachos, y ayudándoles en lo que se necesite, este, ya todos corpecha, ya todos tienen pelea, y entonces, pues, a trabajar, a trabajar, a darle. Oye, había habido algunos problemitas para la pelea en Filipinas, ya se superaron, me refiero a la pelea de Uriel Bajero López. De hecho, este, no, no, no ha sido un gran problema, nada más, este, hubo ahí una, como que confusión en una, en una, en una, en una, en unos aspectos de los contratos, pero todo está bien, ya todo está, este, confirmado, la pelea va al 24 de noviembre en Semú, Filipinas. Oye, pues, le resta un poco más de un mes de preparación a Yuca López, ¿cómo va a trabajar? Bueno, pues, le hicimos una preparación, este, por escrito, como la hacíamos con los campeones, con Sosa, con el Ceviche, con todos los campeones que, en su momento, llegamos a entrenar, este, pues, haciendo una preparación, como si fuera una pelea de título del mundo, haciendo casi 140 rounds de sparring, para que llegue en últimas condiciones. Buena condición física, ¿todo listo? Todo bien, todo bien, este, yendo a la Correa Locotal, este, fines de semana, entre semana, aquí en el Bosque de San Juan de Aragón, haciéndole una planación correcta para, para que llegue con, con, con la velocidad adecuada, y con la fuerza necesaria para, para resistir los 12 rounds, porque es una pelea de 12 rounds. Oye, bueno, está aquí el Vaquero Navarrete, un alto clasificado mundial en 122 libras, va por el título mundial de la organización, mundial de boxeo, con el sudafricano Isaac Dockboe en Nueva York, ¿es una pelea difícil? Muy, muy difícil, porque sabemos que ese muchachito, Dockboe, pega durísimo, es un sudafricano muy duro, el mejor ahorita que hay en toda Sudáfrica, pero, pues, digo, Vaquero, ustedes ya lo han visto, es un peleadorazo, es, tiene muchos recursos, sabe, pues, sabe de esto, y, 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 es un futuro campeón del mundo, eso, estamos todos, como que, de acuerdo, ¿no?, en su empresa, Sanfer, como su entrenador, este, como su familia, todos saben que, pues, que con la dedicación que tiene, y el compromiso, y, 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 sobre todo, que, que es muy disciplinado, ¿eh?, o sea, yo es uno de los muchachos más disciplinados que he visto, y, pues, que eso, eso lo va a llevar muy lejos, yo sé, estamos seguros. Oye, también, este, Judith Lagatita Vivanco, ya el próximo fin de semana, el próximo 20, en una función muy especial, ¿no? El próximo 20, este, va con decisión dividida en la función, todas, ellas se la arriman por México, este, es una función, la segunda función que hacen así de puras mujeres, hace un año hicieron una igual, entonces, pues, apoyar a la empresa decisión dividida, y, y, y gracias a ellos por el apoyo de, pues, de programarla. ¿Quiénes más tienen fecha aquí de los peleadores y el Madroma Gym? Bien, pues, ahorita, está Yuka, está la gatita, pues, es que, la verdad, ya todos han peleado, ahorita, de aquí, de aquí, de aquí, ya todos han peleado, entonces, este, tenemos una fecha con Chicano Rivera para Monclova, hemos tenido algunos problemas ahí, y, al parecer, va a discriminar la pelea, este, no sabemos todavía, pero, pues, si no cae algo para él, esa pelea se cae, pues, ya veremos en dónde lo, lo, lo acomodamos, ¿no? Porque, es una pelea mandatoria de la comisión de box, es, eh, el campeonato nacional, eh, campeón contra campeón, el campeón en receso, que es él, porque, por una, por una pequeña lesión que tuvo, y el campeón, este, absoluto, que es un muchacho que se llama José Juan Estrada de Monclova, y es la pelea mandatoria, o sea, es, es una pelea mandatoria, de, de campeón contra campeón, para sacar al campeón absoluto. Pues, Juan Lugo, te agradezco mucho tus palabras para Boxer Nocao de Informa, y, pues, el Madroma Gym creciendo como la espuma. Bien, muchas gracias, y, pues, aquí nos esperamos a todos, y un saludo a todos.